Buenas noches, quien les habla es Enrique Santelice, soy el abogado de Julio Clemente. Hago este video a raíz de muchas preguntas que me han hecho sobre a qué se debe la detención de él hoy en la Fiscalía de la Unidad de Violencia de Género. Lo que pasó fue lo siguiente, Julio Clemente, el lunes pasado, la Fiscalía lo llamó a él para decirle que la señora, su expareja, la señora Glenis Elisa Duval Calderón, se había comprometido a confesar las actuaciones que ella había hecho en meses pasados sobre unas declaraciones de Itebis alteradas que reportó a impuestos internos con el objetivo de perjudicar a Julio Clemente. Todo el mundo recuerda la denuncia que se han venido haciendo desde meses pasados en contra de esta señora, tanto por lo que hizo en impuestos internos con las declaraciones anteriormente mencionadas, y sobre las agresiones que ella hizo tanto al frente del canal de televisión, de Canal 9, como en la casa de Julio Clemente y los daños a su vehículo y a su vivienda. Todo el mundo sabe eso. Bueno, nosotros venimos batallando desde el mes de julio pasado con esta persona y le pusimos una denuncia por violencia, por agresión y daño a la propiedad ajena en fecha 10 de julio. La Fiscalía no había hecho nada con respecto a eso. Pues el lunes pasado, la Fiscalía llama a Julio, a raíz de toda la presión que hemos venido haciendo de por qué no habían hecho nada, habían ignorado todas las pruebas que depositábamos de las veces que esa señora violentó la orden judicial de protección, tanto de la Fiscalía como del juez. Todo eso, la Fiscalía había ignorado eso y nosotros cuestionamos al Ministerio Público sobre eso, por qué no habían actuado en consecuencia a raíz de eso. Bueno, pues el lunes pasado llaman a Julio y le dicen que la señora reconoce y que había reconocido sus actuaciones y había confesado la actuación que había hecho en el impuesto interno sobre la declaración de ITEV para perjudicarlo a él. Julio le dice, bueno, pues de la misma manera que ella lo hizo y lo publicó en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales, yo quiero que ella también rectifique públicamente el daño que ella me ha hecho para llevar ese documento firmado por ella aquí también, donde ella confiesa eso, para llevarlo al impuesto interno, entonces que me rectifiquen todo el desorden que ella me hizo con el objetivo de hacerme daño, que obviamente no lo logró. Le dicen el lunes a él que pasara en tres días, que pasara hoy miércoles a buscar el documento. Bueno, pues resulta que lo llaman esta mañana y le dicen por teléfono, don Julio, venga por acá que tenemos lo que usted pidió. Pase a recogerlo. Él se presenta a las 11 de la mañana y cuando se presenta, lo dejan detenido y le informan que él está en calidad de detenido en la Fiscalía. Él me llama y me informa de la situación y yo procedo y automáticamente va allá, me presento a él en la Fiscalía y pues le pregunto a la Fiscal a qué se debe, por qué él está detenido. Y me informa la Fiscal de nombre de Yadira Rosario que su expareja en el día de ayer martes puso una denuncia donde supuestamente él la amenazaba, le subió la voz y le mandó texto por el celular amenazándola. Ayer martes ellos pidieron una orden de arresto, entonces hoy él se presenta a buscar un documento que él había pedido y lo dejan detenido. Así va el cuento. Saben ustedes sus propias conclusiones. Entonces le pregunto yo a la Fiscal y por qué la Fiscalía no actuó de la misma manera que actuaron hoy cuando ella violentó dos veces la orden de protección de arresto y por qué la Fiscalía no actuó de la misma manera cuando ella intentó agredirme a mí como abogado y a él delante de dos fiscales cuando se conoció el caso aquí por primera vez y lo que hicieron fue que lo suspendieron para que no pasara a mayores. ¿Por qué no actuaron así? Cuando hemos depositado todas las pruebas, documentales, videos y fotos por escrito y tengo los acusos de arresto que las hemos depositado, no me supieron contestar. Me dijeron que él estaba detenido y que se le iba a conocer medidas de cohesión. Supuestamente mañana jueves se le va a conocer medidas de cohesión a él por su cuesta de agresión. Obviamente eso se va a caer en el tribunal. Y le pregunto yo a la magistrada, pues yo quiero ver la denuncia que le puso la señora en el día de ayer. Adivinen. No me la quisieron mostrar. No la he leído. La Fiscalía me negó yo leer esa denuncia en contra de mi representado. Entonces saquen ustedes sus propias conclusiones. Mañana se le va a conocer una supuesta medida de cohesión por supuesta amenaza. Que obviamente tiene que terminar en libertad pura y simple. Eso fue lo que ha pasado. Es muy cuestionable y muy lamentable que el Ministerio Público actúe de esta manera porque manda una mala señal. Eso es lo que ha pasado. Mañana vamos a presentarnos a primera hora en el tribunal para conocer la medida de cohesión. Y le vamos a solicitar al juez libertad pura y simple a favor de coluglamento. Y obviamente nada se corresponde a la verdad. Pásenme la noche y espero haber contestado por lo menos el 50% de las inquietudes que ustedes hayan tenido. Bye. Vamos a hacer lo más escueto y parco posible para poder dar esta explicación. Vamos a ver este video. ¿Tú estás amenazando con destruirme? Sí, yo te voy a destruir. ¿Tú estás amenazando con destruirme? Yo sí. Yo sí. Yo sí. Eso fue en enero. A partir de ese momento yo comencé a distanciarme de esa dama. Ya teníamos dos años distanciados. Y teníamos negocios juntos. Yo me distancié de ella por situaciones con su trastorno de personalidad. Porque ella tiene problemas mentales. Oh, mi Dios. A partir de ese momento comenzaron a vandalizarme en mis vehículos. Yo quiero que ustedes sepan que el 14 de febrero esa señora me dio seguimiento. Y hasta una plaza pública llegó y en un vehículo que yo andaba le pichó las cuatro gomas. Le rompió los retrovisores y los rayó. Oh, mi Dios. Luego, luego, fue a mi casa a otro vehículo que yo tengo e hizo lo propio también. Y se presentó a mi casa diciendo que no fue ella. En una terapia con una psicóloga dijo que sí, que ella lo había hecho eso. No obstante, yo le pedía que me diera la documentación de las empresas que nosotros teníamos juntos hace más de un año. No me las quiso dar. El pasado 7 de julio se presentó a mi casa y me vandalizó otro vehículo que tengo en la casa. Cuando yo llego, me encuentro con este espectáculo. Me le tiró líquido de freno al vehículo. Me lo vandalizó. Lo abrió. Y me le pichó dos gomas. Y lo rayó también. Ese mismo día... Ahí está el vehículo abierto y vandalizado en el parqueo de mi casa. Ese mismo día se presentó aquí al canal. Donde las cámaras de seguridad pudieron notar su vehículo, acercarse al mío, pararse, picharle dos gomas. Míralo aquí. Aquí está el vehículo. Míralo ahí. Ese es el vehículo de la señora. ¿Cuál? Ese es blanco. El blanco. El blanco. Un Honda Civic blanco. Míralo ahí. Ahí se para. Déjalo que corra para que podamos ver cuando hace la acción. Se para. Se desmonta. Le picha una goma. Raya el vehículo y le picha la goma de adelante. Eso es. Eso fue aquí el día 7 de julio. Y se va. Una persona que está viendo la acción le tira una foto a la placa. Mire la placa allá. Esa placa pertenece a esa dama. Oh, mi Dios. A esa señora. Al ver la acción le tiró la foto a la placa. Automáticamente yo voy a la fiscalía de género con mi abogado. Instrumentamos un sometimiento inmediatamente. La señora le mandamos un acto de alguacil y por poco agrede a alguacil y se negó a recibir el acto. Yo volví a la fiscalía nueva vez. Y mandaron a arrestarla para que vaya a comparecer en torno al caso. Una orden de conducencia. La magistrada Fanny Martínez. La señora se trancó en un lugar y no salió. La coronela de la policía que fue a buscarla. Y el equipo de la fiscalía no salió. Yo volví otra vez, dándole seguimiento, haciendo lo que la ley me permite. Es ahí donde la señora actúa y viene aquí, frente a esta planta televisora, armamos un escándalo. No sea tan ridículo, mi amor. Ya a mí me confíen. Está bien. No sea tan ridículo. Y a mí no me hagan confinado. Como ya yo tenía una orden de alejamiento, volví otra vez a la fiscalía. Y ella dijo que me iba a hundir. Como ella tiene los papeles de la empresa que nosotros estábamos manejando, procedió en consecuencia a realizar una declaración de Istevi correspondiente a 111 millones de pesos. Y me manda el video de cómo lo hizo. De cómo lo hizo amenazándome, diciendo, ahora es que yo te voy a puñir a ti. Mira, esto fue el procedimiento que ella utilizó. Pero miren, si se fijan, Julio Clemente, en broma y en serio, es RL. Ahí está el RNC, ahí están las claves, que ella las cambió. Cambió las claves para que yo no pueda acceder a ella. Y los correos. Ahí está procediendo a poner la clave para que no se vea en el celular. Y den un poquito más adelante. Miren los montos. Chequean los montos. Mírenlo ahí. Esos son los montos que ella está poniendo. 90 millones, 16 millones. Y se escucha cuando dice, tú va a ver ahora mismo, 16 millones para que complete los 111. Y te voy a puñir. Es aquí donde comienza esta campaña de difamación en mi contra. Ella misma manda los correos y se inventa un correo diciendo, viva el espectáculo. Y le envía a todos los periodistas de espectáculo y a todo el mundazo, esta declaración de ITEBI que ustedes van a ver a continuación. Mírenla aquí. Para que ustedes vean por dónde va la cosa. Miren esto. Miren. Autorización de pago de ITEBI. Total a cancelar. Todo eso es rectificable. Todo eso es rectificable. Mírenlo ahí. Ya tú pediste una... Yo pedí una certificación. En impuestos internos. En impuestos internos. Claro, es correcto. Como no tengo la clave que ella la cambió, tengo que hacer un duplicado de todos los documentos y ya procedimos en consecuencia. Mírenlo ahí. Pero no obstante a eso, ella me manda correos diciéndome, me manda los correos diciéndome, tú tienes una deuda en la de ITEBI. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com Viva expresión de Dominicalidad.